Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, hasta que os traigo otro capítulo de Pokémon Titan Seguimos en nuestra buena aventura A ver, ¿dónde tenemos que ir? Ah, sí, tenemos que ir a la guarita Zenith O Zenith No sé cómo se pronunciará Bueno Ah, muy bien Vale, ahí estás Vale, aquí ya sí que no habíamos llegado Oh, madre mía, es el Seymour Parece esto que ese Final Fantasy X empieza a impacientarme Me prometisteis pagarme una buena suma de dinero si os ayudaba con nuestro plan Sí, sí, pero verás, el equipo Zenith es una empresa, ¿sabes? Hay que ir poco a poco, escalando posiciones Cuando Crono lo crea oportuno, recibirás tu recompensa, no desesperes ¡Qué duro! Mentiroso de mierda, quiero mi dinero ahora Capitán Prometeo Uf, alguien debería lavarte esa boca con jabón Tirando al mar Madre mía, qué heavy No necesitamos a niñatos malcriados en esta gran familia que es el equipo Zenith Lo han matado Lo han matado Lo han matado Lo han tirado al mar Lo han matado Lo han matado Lo han matado Qué duro, tío, qué duro Lo han matado Lo han matado Qué duro Tío, y el acrobata, ¿cómoery? ¿Cómo me quita tanto si no ha perdido el objeto? Joder, estoy en la mierda, tío Tiraré a mi buen amigo Altaria Me voy a subir Vale, ahora sí Joder, el acróbata, tío Que no ha perdido el objeto, ¿cómo me quita tanto? Vale que es daño por esta, pero No tiene tanta potencia de base Vale, pues tiraré a Gaiade ¡Hashazam! Se muere Se prendió esta wea No puede ser, sí puede ser, amigo ¡Ni un paso más! Croakoon, joder, todos son veneno, tío ¿Por qué? ¿Qué manía en poner los equipos rivales que siempre son veneno? Porque son malos o algo así No sé Podrían tener Pokémon que sean débiles al tipo planta Sucker Punch Bueno, no es daño por Stapius, Croakoon No está evolucionado, no tiene tanto ataque Toxicroak Me tiraré a Altaria aquí Si no tira Sucker Punch Creo que puedo hacerle un aire afilado Ah, es más rápido de base Muy bien Tiraré a Gaiade Esto es daño por 4 Sucker Punch Ya quita, eh Ya quita Vale, ya está Se me ha el 39 ¡Refuerzo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Refuerzo Refuerzo ¡Ay, ay, ay, ay! El misplay Madre mía Ahí está que es tipo siniestro, ¿sabes? El Snizzle ¡Shazam! Y se muere Veneno y siniestro Todos los Pokémon son de esos tipos Muy bien Vamos a curar, ¿vale? A mi buena Lilligant ¿Por dónde es la salida? ¿Era por ahí? ¿Por qué no me ha teletransportado al lugar correcto? Yo tengo una moto Que era con el F5 Que no me acuerdo Porque como vamos tan rápido Ya no lo necesito, ¿sabes? Madre mía Muy productivo, ¿eh? El líder de... No, el alto mando es el campeón de la liga Estaba aún en la casa del jefafo ese al lado Sin hacer nada Muy productivo Sí, señor, yo lo veo Aquí habíamos llegado Mira, ese es el crono El crono Trigger Vamos a... Voy a tener que ausentarme durante un tiempo, querida Rhea ¿Rhea? ¿Rhea no es lo que estoy estudiando? Realización de audiovisuales y espectáculos Le dicen Rhea en mi... En donde estudio Porque es Rhea de realización Porque hay producción también Aunque nosotros le llamamos... En producción Le llamábamos Pae y Rae No Rhea Bueno, en fin, no hay igual Tengo asuntos muy importantes que tratar en regiones lejanas Quedas al mando hasta mi regreso Vigila a ese científico tan cafre Y asegúrate de que este experimento sale como es debido, por favor ¿Te imaginas? No vuelva a aparecer hasta postgame No tendremos una oportunidad igual Puedes estar tranquilo, señor Cromo Todo saldrá bien Estoy muy ilusionado con este proyecto Me sabe fatal tener que perdérmelo Si te vas... Es que tienes algo más importante entre manos Usted centra en sus obligaciones Obligaciones Le mantendré informado en todo momento Y se te la transportó No sé qué ha hecho eso, ¿vale? Pero... Pero... Tenía... ¡Bomba Lodo! Esto seguro que lo aprende alguien Tío, pues se mete 30 y pico, ¿no? ¡Nadie puede aprenderlo! Gran MT, mejor persona Ah, me llevaba aquí No hay vuelta atrás, ¿verdad? No Se ha encendido algo, ¿vale? Quizás es la puerta esta No ¡Wow! No tengo la contraseña Hombre Cuatro dígitos me piden No sé la contraseña Pero había un... Espera un momento He llegado al mismo sitio No, pero este es un lugar diferente Restaurar todo me vale Supongo que me la dirán Los tipos estos Igual que en Oro y Plata, ¿no? Hombre No era Artemis No como mi gato A ver Voy a tirar a Chandelure Psicorrayo Creo que nunca aprendió Psicorrayo El de este Pero bueno Llámame loco, ¿vale? Ahí se nota la defensa especial Lo que tiene el cabrón, ¿eh? Vale, ya tenemos Altario nivel 40 Absol Voy a tirar a Gallade Shazam Ah, no, coño Sí, joder Shazam Me destruye, tío Me destruye Me empeña el Hortamen Skarmory Uf Uf Hola, Skarmory Uf Me hace contra Casi todo mi equipo Aligerar Que ataque más inútil, ¿no? Para Skarmory Digo, ¿vale? O sea Está bien La contraseña es 2342 Me la voy a apuntar 2342 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 23 23 23 42 ¡Ajá! Gracias a la ADN de mí Vamos a crear algo increíble No sé que tenéis el 20, ¿vale? Pero bueno Tesla Y tiene ataques eléctricos ¡Ah! ¡Qué cachondo! He entendido la referencia He hecho que a alguien Pensando que iba a pegar primero Pero bueno Vamos a tirar Energibola Joder, ahora sí Garbodor ¿Por qué? Porque Tesla es basura Subliminal Es eso Es ese mensaje subliminal Que quiere transmitirnos esto Me destruye Puto Garbodor, tío Detesto Yo no sé qué filtro Pasó para En Game Freak Para decir que Este Pokémon Está bien diseñado Tío Pero bueno Parece un Mickey Mouse Además Con la mierda que lleva aquí Mierda literalmente Es una bolsa de basura petada En fin A ver Ultra Ball Todo esto por una Ultra Ball Bueno, y para esto Supongo que algo hará Yo lo voy clicando Y por aquí es donde No habíamos venido Algo habrá No, por abajo Es donde se ha abierto algo Aquí no hay nada que abrir Vale Por aquí Es por donde no hemos ido Puto laberinto, tío Albert Albert ¿Dónde está el Donphan? ¿Dónde está el Donphan? ¿Dónde está el Donphan? Hostia, que no tengo surf ¿Y ahora qué? Muy Quiero sacar al Chandler Lo quiero sacar Vale, supongo que Altaria Es que no tengo nada Todo lo resiste, tío Todo lo resiste Bueno, ahora puedo hacer El cambio limpio Que no quiero jugármela, ¿sabes? Si tenía robustez Que puede tener robustez O puede tener imán ¡Imán B! No, imán B No, es imán B Pero bueno En fin, soy muy tonto Vale, los aceros Me destruyen Gracias a que tengo a Gallade Y al Chandler No tanto Pero los demás sí, ¿eh? Estaría bien tener surf Con Walrein Y esas cosas Un caramelo raro Perfecto Siempre viene bien Para la liga Pokémon Como siempre Pero bueno Nolan Christopher Nolan Rock and Rollan Uuuh Sleep Powder Me voy a agotar Esto lo resisto yo ¡Ajá! Me he despertado No hay sueño Hostia, crítico No hay sueño Que mil años dure No es así ¿Verdad la expresión? Bueno, en fin Spiritomb Uf Supongo que Togex Y tirar el aire afilado Que no es aire slash Pero bueno Viento haciado ¿Qué tiempos? Cuando Togex era tipo normal Se echan de menos a veces En algunos enfrentamientos sí En algunos no En este sí Contra Garchon Por ejemplo No Ah, otra contraseña Me pide Vale Entonces voy a volver a hablar Con Oh, imán ¡Imán B! ¡Imán B! A ver ¿Es la misma contraseña? No No es la misma contraseña Pues Aquí La raza humana No tiene límites Recuerda quién eres ¿Alguno? Me lo tendrá que decir A ver No lo habíamos luchado Contra Perlman Todos tienen venenos Y me destruyen Muy bastante Tengo Aurora Beam Pero Prefiero Ice Beam Desde luego Una tóxica Hostia Voy a pasar por el centro Pokémon ahora Otra vez Mook Vamos Es que no quiero que hagan La experiencia al Wallray Quiero que lo gane a otro Es que todos son débiles A veneno Joder Te mueres Nah Voy a tirar a Wallray Niña Si tuviese Gallade Psicocorte Ojo eh Me ha estado a punto de matar Dime que era el último Vale Ahora si nos vamos a curar Volveremos Con más fuerza Con los Pokémon curados Como el queso Los Pokémon Los Pokémon están como el queso Curado Ahí está A ver Continuamos con nuestra Cruzada Para subir a este Al nivel 44 Igual que Wallray Así que seguiremos Con el Illigan Que van a ganar En tu experiencia Porque tengo Deleat Y yo tengo la fe De que en algún momento Dejarán de aparecer Los Pokémon de tipo veneno Pues parece que esta ilusión Es Es en vano Porque no No hay Es una ilusión Yo quiero Ah mira Este tío está mirando la tele Si 2342 Pero Pero es la primera Contraseña No la segunda Oh Tengo que volver A accionar las palancas En serio Pues vamos a hacerlo Yo estoy hablando De la base secreta Joder Que era un laberinto Aquí no habíamos estado Pensaba que si Tyrus Joder con los tipos veneno Tío Que no Que no quiero Y además es veneno volador ¿Sabes? Para que Callade Le cueste La acróbata Que me destruye Tío Tira rapidez Muy bien Ahí está rapidez Supongo que este ¿No? Tú imagínate Que le llegan a equipar Un objeto ¿Sabes? La acróbata Me muero Tío Puto acróbata Hostia Bueno esta era la líder al mando Con ausencia de cromo Uf Starmi Uf Esto si duele Tío Bueno ahora si puedo usar al Lilligan Ojo porque tendrá Ice Beam seguro ¿Vale? Pero bueno yo voy a hacer Doble rayo Esto es tutor de movimiento Que me estás container Le han enseñado doble rayo Resístelo Ah vale Rayburgo Eso si Double pin Chaval Bueno sube de nivel Te da la contraseña 15-16 Vale 15-16 Esto es ¿Eso es algo? Parece algo Pero no Un trofeo O algo 15-16 15-16 15-16 No puedo poner la contraseña Había un segundo lugar de la contraseña 15-16 Aquí ya habíamos estado Joder Esto ya estoy más perdido que un hijo puta Al día del padre Tío ¿Dónde? ¿Dónde se ponía la otra contraseña? 15-16 Aquí Va 15 16 Vale Psicocarga Hostia Psicocarga Sí que es útil A ver quién aprende psicocarga Buena MT Pero bueno Gallade no la voy a enseñar Porque tengo psicocorte Que es mejor Y nadie puede Joder Buenas MT Si nadie las aprende Lástima Vale Ahora he abierto algo Vale Otra vez ¿Por dónde es? Yo creo que sí que sé dónde es Ahí abajo Aquí está cerrado Ahora está abierto Laboratorio Zenith Están haciendo a Mewtwo Madre mía Están intentando reproducir al Mewtwo Y no han puesto interacciones Porque están trabajando ¿No? Entiendo Qué vagos No han puesto interacciones aquí Bueno va Vamos a luchar contra este Capitán Prometeo Vamos vamos Nuestra creación está a punto de nacer Ah mira Si tenemos aquí a nuestro invitado Soy Prometeo Jefe de científicos del equipo Zenith Estamos utilizando el ADN de Mew Para que robamos Para crear una criatura increíble Replicamos el mismo experimento Que hizo el Team Rocket Hace tantos años Me gustaría saber Porque si intentaron clonar a Mew ¿Por qué Mewtwo es tan diferente a Mew? Es que no me sé la historia de Mewtwo La verdad Pero mucho mejor Estoy tan entusiasmado Que necesito un combate Vámonos Innecesario No era necesario este combate Hostia Tiene seis Tres Cinco Pokémon ¿Sabes? ¡Fire Fang! ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Y yo sin curar amigo Y yo sin curar ¿Qué quita más? ¿De munición o psicocorte? A ver Los dos son daño por esta ¿Vale? Vale Quita más Ah pero puede ser crítico esto Entonces vamos a esto O sea Tiene más posibilidades de crítico Tío es tu hit que yo Porque tengo una defensa especial No puede ser Y encima Manectric No tiene tanto ataque especial Que es lo peor Hostia Manectric Me destruye Me destruye Manectric Me destruye Manectric ¡Ajá! Fallado ¿Eh? Sí, TrueR, tío Tengo Sebo Ahí estás Estoy ganando Porque Dios lo quiere Porque Podría tirar Thunderbolt ¡Oh, Metang! Bueno, hasta aquí El vídeo de hoy Porque Metang No puedo hacer nada Contra él Y encima no le puedo tirar Encanto Golpe crítico además Muy bien Voy a hacer deseo Pero no quiero alargar esto Más de lo necesario O sea, prefiero morir Y Volver Sabiendo Es que tiene Firefunk, tío Ligan tampoco Es que pueda hacer mucho Puedo tirar Baogelio Que sé Como es crítico siempre Bah No me quito mucho Ray Aurora A ver si lo bajo ¿Qué stat bajaba? ¿La velocidad puede ser? Mira que Metang es lento Por un nivel No es Metagros ¿Eh? ¡Muy rico! A ver Señor Manectric Con Firefunk Voy a abrirte Con Altaria Supongo Porque Firefunk, tío No tengo terremoto, tío Altaria lo aprende Pero Es que es un puto laberinto, tío Yo ya estoy muy perdido Estoy perdido Estoy perdido No es por aquí Vale, esto ya es Me suenas Me suenas Combate innecesario Dicen que vamos a luchar Porque está Porque tiene ganas de camorra Básicamente ¿Eh? Toma Metric Yo como lo mato, tío Fuerza Lunar Para bajar el ataque especial Joder Lo que me ha quitado Bueno Supongo que ahora sí tiro a Gallade Pero Carga Bueno, sin problema Aumenta la potencia del ataque eléctrico Pero Citrus Berry, tío Vamos ¿Dónde está ese crítico de Gallade? ¿Dónde está ese crítico de Gallade? Hasta ahora es todo Ahí está Si no me quema Y me flinchea Gracias, señor Drapion ¡Hostia! Otro que me destruye ¿Sabes? Muy bien Willowiss ¿Vale? Porque si no No lo mato Ni a tiros a este ¿Vale? ¡Puas tóxicas! Joder A la larga Voy a Voy a morir Picadura Vale, bueno Lo estoy resistiendo Bien Vale, bien Metank Vale, esto tampoco Me lleva muchos problemas Supongo que Willowiss Por si Es verdad que tenía avalancha Era innecesario Bueno Está quemado Supongo que infortunio Electric Aquí sí voy a cambiar a Lilicant Pero puedo aprender Lanzas más por MT ¿Se lo habrán enseñado? Vale, Giga Drain No me mata de dos golpes Gracias al Giga Drain Pero bueno Y otro Giga Drain Vale, lo matamos Magnetzone Joder Joder Chaval Bueno, supongo que ahí es Ahí es tirar Giga Drain Intentar tirar toda la vida Justo, yo tenía globo helio Chaval Bueno, que da igual Porque no tengo al otro ¿Sabes? Al Donphan Ahora iría muy bien el Donphan ¿Eh? ¿Dónde está Donphan? ¿Dónde está Donphan? Amigos Voy a tirar a este Y nada Pegar Nada de Will-O-Wisps Vale Esto no va a la larga Esto va a pegar Y ya Porque me queda Lo mato además Porque además Era solo para estalearle Porque no Me lo paso pigo contigo Si alguna vez Arceus no lo quiere Mueres Deberías donar tu cerebro A la ciencia Ah, vale Muy bien Ha sido un buen entrenamiento Nada como un combate Para estimular la materia gris Sí, pero el experimento O sea, da igual que yo luche Estos pavos Van a continuar Haciendo la cosa, ¿no? O sea, no les estoy detiniendo Este combate es tan absurdo Jefe Las máquinas dan frecuencia Máxima Mewtwo está a punto de nacer Bien, señores Contemplad las maravillas De la ciencia Te ponen la película De Mewtwo ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Esto sí que es de la película Siento latidos ¿Quién eres? Se me conoce como Mew Soy el ancestro De todos los Pokémon También Tú también pareces un Pokémon Uno muy especial Por cierto ¿Qué es un Pokémon? Poblamos este mundo Desde tiempos inmemoriales Déjate llevar Y te mostraré La naturaleza de las cosas Madre mía Estamos viendo La visión de Mewtwo Esto no está viendo El protagonista Todos tenemos Aspectos distintos Biologías distintas Capacidades distintas Pero nos hemos ayudado Con Jarvis Y tal ¿Sabes? Te estarás haciendo Muchas preguntas Ahora mismo Y no es para menos Eres el Pokémon Artificial Más poderoso Jamás creado Vamos Sé que tienes La capacidad De comunicarte Háblanos pequeño ¿Has dicho Pokémon Artificial? Sí Te hemos clonado A partir del ADN De Mew Uno de los Pokémon Psíquicos Más poderosos Que existen Durante años El equipo Xenic Busca construir Un arma Pokémon Realizando múltiples Experimentos Tú eres el primero Que nos ha salido Con éxito Mewtwo ¿Soy el resultado De un experimento? ¿Una copia de Mew? ¿Y qué será de mí Ahora que habéis Terminado el experimento? Esto es sólo el principio Con la ayuda De tus poderes Podemos extender Nuestra voluntad A iniciar Una auténtica Revolución mundial Serás el paladín Que nos permitirá Regular y controlar La población De los Pokémon Haremos el mundo Un lugar sostenible Donde ambas especies Puedan coexistir Sin que exista Un desequilibrio Eh, desequilibrio ¿Sabes? Todo me recuerda Chasqueletanos, tío En otras palabras Una máquina de guerra Warmatch Me utilizaréis para matar A otros de mi misma especie Pero es que tú Eres un simple No eres un simple Pokémon Estás por encima de esos Eres algo Es algo más Es un titán Ah, ¿por qué es un titán? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y por eso en la portada Sale a Mewtwo ¡Madre mía! Las referencias Un titán Un ser privilegiado ¿Acaso no quieres ser La piedra angular Que propicie La llegada De un mundo mejor? Eres el símbolo De la ciencia Del progreso Y la tecnología Acabaremos con la ignorancia Y las supersticiones Esto es bueno Acabar con la ignorancia Y las supersticiones Los sabios No así Pero bueno Los sabios gobernaremos Y haremos avanzar el mundo Hasta cotas inimaginables Tus ambiciones No me convencen ¿Y qué pasa Con los que yo elija? No soy dueño De mi propio destino No viviré atado A vuestra voluntad Forjaré mi propio lugar En el mundo ¡Adiós! Están perdiendo el control ¡Ah! Que pringado Escapado El muy traidor Así nos paga Que le hemos otorgado El hermoso regalo de vivir Dar la órgona A todos los soldados De buscarlo Lo necesitamos vivo y leso Para seguir con nuestros planes Hombre Nadie dijo Que tenía que obedecer Vuestra voluntad A lo mejor hubiese estado bien Prolongar el experimento Y aseguraros De que iba a obedecer Vuestras órdenes Pero bueno Pobre criatura desemparada Pagando solo por el mundo Sola Bueno, sola por de criatura No porque sea macho wembra Que no sé si es macho wembra No han dicho Pero bueno Que desconoce Estamos muy ocupados Ahora mismo Luna Ya volvemos a vernos En condiciones más propicias Eres muy tonto, tío O sea, dejas al Pokémon Más poderoso Jamás creado por el ser humano Libre a sus anchas O sea, puede hacer Lo que le da la gana Aunque parece que Quiere encontrar Su lugar en el mundo Más que destruirlo No parece malvado El Mewtwo En realidad El Megadaro Ha empezado a brillar con fuerza ¿Será la energía psíquica Liberado por ese Pokémon? Vale Y ahora puedo muy evolucionar Luna ¿Cuánto me alegro De que estés bien? He oído ruidos extraños Que venían de abajo Ya tenemos la zona Bajo control Vamos a bajar Para desmantelarles El chiringuito Ah Me habría encantado Presenciar tu gesta Sin duda Me hubiesen ayudado A terminar mi nuevo libro De poemas What the fuck Señor Lars Ahora no es el momento Bueno Dejamos Este es verdad Que este escribía poesía Por eso hablaba así Bueno dejamos de este asunto A nosotros Ya te avisaré Si hay alguna novedad Se termina el juego El video emisor Está sonando Llamada de Saria A ver ¿Qué me dices? Joder El paint ahí Hola de nuevo Hola de nuevo Lula Perdón por ser tan pesada Pero has hecho algún avance Con el Megadaro Si ahora ¿Qué? ¿Has conseguido activarlo? Esta es una buenísima noticia Tenemos que vernos enseguida Nosotros estamos ahora mismo En la zona desértica De la región Haciendo cosas de científicos Scientific things ¿Coneces la Ruta 11? Está en Al sur De montañas rock Deberías poder llegar Sin problema Nos vemos ahí Espero que hay ansia Ah coño Pensaba que era la alarma Porque se había escapado ¿Sabes? La cosa roja esta Pero no Es que tenía un Pokémon envenenado Muy bien Tiene una Mewtwo ahí Dejado por el mundo Muy rico todo A ver ¿Dónde está este desierto? Sur de la Ruta 11 ¿Y dónde está la Ruta 11, amigo? No me lo indica No me lo indica Ruta 10 Ruta 18 Tío, aquí falta un montón de cosas Ruta 13 Ruta 15 16 Al sur de la Ruta 11 Ciudad Rock Tenemos que volver a Ciudad Rock Pues vamos a Ciudad Rock Nos ha ayudado mucho A desmantelar todo este tingado De esta zona Toma esto como de crecimiento En nombre de todo El equipo Ah, equipo de escalada, amigo Ahora puedo subir los lugares No es No es la MT de Treparrocas Mega alegra A ver Vamos a poner a Lili Gantt aquí Podríamos tener un Manectric también Pero Pero no Manectric Está mejor que Raichu En el sentido que puede aprender Lanzallamas No porque sea mejor o peor Pokémon Son muy diferentes Pero No nos dejan pasar Vale Tenemos que ir a Ciudad Rock O sea, por aquí es donde ya Esto no es Ciudad Rock ¿Dónde está Ciudad Rock? A ver Vale, está abajo Montaña Rock Así que estará Entiendo que estará al lado, ¿no? Aunque por aquí ya Ya hemos pasado este momento de la historia A ver, está bien que te obliguen a A ir Que no sea todo recto, ¿no? O sea, que te obliguen a pasar por lugares donde ya has estado y tal Lo que pasa es que estoy muy perdido Porque, claro El mapa tampoco está Tan bien hecho Ah, no tengo fuerza Lo tenía Don Fan No puedo pasar Ah, no, vale, vale, vale Joder, qué susto Pensaba que no podía pasar Que tenía que ir a buscar al Don Fan Ah, está mal programado Hostia, pensaba que no podía salir de ahí, ¿eh? Qué miedo he pasado Por un segundo Digo, coño, ya está Ya me he cargado el juego Ya no puedo salir de ahí GG Well played Lo pensaba, la verdad Molen Montaña Rock Ahora ya puedo subir por aquí Ja, ja Oh, piedra lunar Dos piedras lunar tenemos Y cero utilidades O sea, no lo he usado en ningún momento Muy bien Rico nudo Ahí una Pokeball Un entrenador Muy bien Mira el 16 Seguro que lo aguantas, amigo Adiós Super poción Ya ves lo que nos hemos perdido, ¿sabes? Podría ser que ya lo habíamos derrotado ¿Vale? Lo digo porque Como empecé el juego otra vez Y tal Aunque ya Vale ¿Dónde coño está la ciudad? ¡Ajá! Pues el sur de Ciudad Rock Vale, vamos a curar aquí Para tener El Fresco Y si muero Que hay Llegar aquí Y voy al bajo de la ciudad El sur de Ciudad Rock ¿Cómo voy al sur de Ciudad Rock? Me has engañado Aquí no hay No hay sur de Ciudad Rock ¿Por dónde se va? Al sur de Ciudad Rock No hay nada Al sur de Ciudad Rock Me han engañado Por ahí no puedo llegar No tengo surf Aunque no llegue a ningún sitio Así, mira Stop No tengo golpe roca Y que lo tuviese Tampoco hay ruta por ahí Ponía al sur de Ciudad Rock Quizás por aquí Y luego bajando En algún momento Si no Lo voy a buscar Pero bueno Ya al siguiente vídeo Pero no sé dónde tengo que ir No os voy a engañar Porque me ha dicho Al sur de Ciudad Rock Y de hecho Corresponde la ruta Que me ha dicho O sea Corresponde Entonces entiendo Que es por la cueva Que tengo que irme Bueno, lo buscaremos En el siguiente vídeo Porque ya no sé Por dónde tengo que ir Si no Lo buscaré En algún vídeo Pero en principio Debería ser ahí Cogeremos algo Con golpe roca y fuerza Quizás lo necesitaremos Para llegar ahí O treparrocas Entiendo Que quizás Es algún lugar Que solo se acceda Por treparrocas O sea Bueno Digo treparrocas Y ya lo entendéis ¿Vale? Pero claro Me dice al sur de la ciudad Y al sur de la ciudad Es al norte Amigo He pasado la ladera Y ahí estás ¡Ajá! Ahora sí, ¿eh? Bueno, lo vamos a dejar aquí No vamos a luchar Ya lo tengo Vale, necesitamos Esto Para luego subir Y luego bajar Por el otro lado Entiendo, amigo Entiendo Por el otro lado De la ladera De la montaña Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribidos Comentad Dánle un like Puedes seguirme en Twitter LunaXX Sigue en el 99 Encontréis acá abajo En la descripción Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós!